Seguimos, Tanatorio Crematorio Servicios Funerarios de Puerto Llano... ...ha sido reconocido con la doble acreditación de calidad... ...mediante los certificados UNE en 15.017 barra 2006... ...de calidad en los servicios funerarios... ...y en UNE en ISO 14.001 de 2015... ...de calidad en la gestión medioambiental. Un hito muy importante para la empresa... ...dado que se han convertido en el primer tanatorio... ...de la provincia de Ciudad Real y el segundo de Castilla-La Mancha... ...en obtener dichos sellos de calidad... ...estas acreditaciones proporcionan una distinción... ...en materia de calidad, sostenibilidad y seguridad. Es un día para nosotros de alegría... ...porque hemos conseguido que se nos pueda llamar los mejores... ...los mejores en nuestro sector, en el sector funerario... ...y por qué decimos esto... ...bueno pues porque hemos optado... ...por apostar por la calidad y por la excelencia. María José Ciudad ha puesto de manifiesto... ...el compromiso del Tanatorio Crematorio Puerto Llano... ...con el medioambiente... ...la empresa es pionera en tener esas acreditaciones... ...de calidad en la provincia y eso es de celebrar. ...que es única y exclusiva, es normativa europea... ...para el sector funerario y de cementerios... ...somos la primera en la provincia de Ciudad Real... ...y solo nos costa, así se lo harán también ellos a ver ahora... ...que solo una empresa que opera también en Castilla-La Mancha... ...tiene esa acreditación... ...por tanto para nosotros, que nos ha gustado siempre ser pioneros... ...fuimos el primer tanatorio en la comarca... ...creo que además lo hacemos muy bien... ...pues para nosotros es una satisfacción también saber... ...que es la primera empresa en esta provincia... ...en conseguir esa certificación. Por su parte, Rodrigo Sagredo, director comercial Región Centro... ...ha explicado las bases de selección para ofrecer estos certificados. Nosotros evaluamos en función de las características de la empresa... ...el tiempo que es necesario auditarlo y evaluarlo... ...vienen auditores nuestros, lo evalúan y sacan un informe... ...que dice que la empresa cumple con los requisitos de la norma. Una vez hecha la auditoría, no solo se queda ahí... ...sino que va un comité técnico que hace la revisión técnica del informe... ...y se justifica de igual manera que cumple con los requisitos... ...con lo cual, al final lo que tenemos es un certificado... ...que justifica que la empresa en este caso... ...cumple con los requisitos de estas normas de esta norma internacional. Buro Overitas lleva casi 200 años comprobando la calidad de sus clientes... ...y esta vez no iba a ser menos. El director comercial Región Centro ha dejado claro... ...que esta acreditación tendrá un seguimiento... ...para comprobar si los niveles de calidad medioambiental... ...de tanatorio o crematorio puertoyano... ...siguen manteniéndose en el futuro. Vamos a deciros también que no solo se queda aquí... ...sino que nosotros, esto es una certificación inicial... ...que seguiremos evaluando en los próximos años. En los próximos años nosotros seguiremos viniendo... ...para ver cómo Servicios de Supermería de Puerto Llano... ...hace las cosas como las estaba haciendo... ...en temas de medioambiente y de calidad específica... ...y seguro que seguirá por buen camino... ...para que la certificación continúe como hasta ahora está siendo. Lo que está claro es que Tanatorio, Crematorio... ...Servicios Funerarios de Puerto Llano... ...tiene un éxito más a sus espaldas.